En estos momentos, te voy a proteger para que salgas con bien y que el enemigo que tenga ojos que no nos vean, que tengan manos que no nos toquen. No dejes que su sangre se derrame en ti, no dejes que el hierro nos hiera, para que vayamos protegido en estos momentos, podamos salir con bien de tu hogar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname las ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Los進os Losa Los 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 Gracias. 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 Ahora sí, estás protegido en estos momentos, Sergio. Ahora sí, podemos entrar a su casa, el señor de las tinieblas. No han conseguido el permiso, Sergio. Ok, hermano. Puedes pasar a tu lugar. Ok. Vamos a esperar que bajen esas personas que están arriba para poder entrar nosotros. Sigue adelante, Sergio. Claro, hermano. Vamos llegando. Mi gente, pues, ya vamos llegando a lo que es la Cueva del Diablo. Ahí se logra ver la entrada. Miren los arreglos que tiene. Sin duda ha sido una subida bastante pesada, se los juro. Bastante pesada. Vamos a ver qué sucede. Vamos a entrar hasta adentro lo más que se pueda, ya que en esta cueva se han suscitado muchos fenómenos. Se han mirado muchas cosas y, pues, bueno, esta vez no será la excepción. Así que vamos a darle, vamos a compartir, por favor. Y, pues, bueno, disfruten este video desde la Cueva del Diablo, aquí en los Tuztlas. Obviamente voy a entrar con el hermano Búho. Y vamos a ver qué tal. Déjenme ir sacando una lámpara para alumbrar. Miren. Hemos llegado a la entrada. Una foto de una mujer. Sí, hermano. Aquí está la Cueva del Diablo. Ahí hay bastantes trabajos de brujería, miren. En este momento, en este preciso lugar, hemos llegado a la meta donde nos propusimos estar. Vamos a ver qué tal. Ya pedimos permiso, Sergio, para entrar. Ok, hermano. Con mucho cuidado. Ok. No toques nada de lo que veas. Por favor. Ok. Porque son trabajos que vienen a realizar aquí. Listo, hermano. Yo lo sigo. Vienen a dar ofrenda. No quiero que te lleves nada de aquí. Claro que no. Nada de lo que veas. Con cuidado. Ok. A la madre. Está muy caliente. Hay mucha veladora aquí. Con cuidado porque se va reduciendo. Claro. Hay bastante veladora. Muchas cosas. Hermano, ¿qué es eso? No tengas miedo. ¿Qué es eso, hermano? Eso es un demonio. El guardián de aquí. ¿Qué es? Es un demonio. Señor. ¿Un guardián? Así es. Ay, Dios. ¿Qué es el trabajo en estos... Ay, Dios. Dios mío. Chicos, eso era un demonio. Estamos aquí en estos momentos Señor de las tinieblas No venimos a molestar A nadie Tienes mucho cuidado Claro, claro Aquí es donde vengo A realizar todos los tipos de trabajos ¿A este lugar hermano? Así es Es un lugar lleno de poder Dios mío Está muy caliente aquí adentro Oigan Donde las personas Vienen a pedir favores Al Señor de las tinieblas Ok Hay muchos trabajos Bastantes hermano Un gruñido hermano Un gruñido Si es hermano Yo lo escuché Bastia 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 Bien Luego venimos a molestar en estos momentos Hay fotografías de personas No queremos ningún favor ahorita Una persona Miren Miren Fotos de personas Un minuto cuidado Sí hermano Hay mucho trabajo de brujería Fotografías Miren Sacrificios Sacrificios Hicieron un sacrificio Miren amigos Fotos Ay Dios No se mira bien Ahí está miren Una persona Hay bastantes fotos Plumas Plumas Tenemos dedo Tengo manos Que no nos toque Dios mío Tengo pies Que no nos alcance Aquí hay muchas cosas En este lugar hermano Mira Sergio Hicieron un sacrificio Y abrigar la sangre Esto no lo puedo sacar Pero vengan a A mi Instagram Como Sergio Y un bajo Ghost Y miren los sacrificios Que realizaron Con estas gallinas Miren Wow Hay bastantes cosas Dios mío Dios mío Bastantes cosas Ok hermano Estoy de acuerdo con usted Nos vamos a retirar chicos Vamos a retirarnos Porque no estamos Permitidos Llegar más adentro Ok hermano Chicos Estoy impresionado Con todo lo que acabo de ver Ay Dios Voy a ver esta foto Hermano Miren amigos Foto de otra persona Foto de otra persona Aquí hay otras fotos Miren Más fotos de personas Que están aquí En la cueva del diablo Aquí Un bodo Miren Miren Una mujer Que pedo Hermano 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 Se escuchó de ahí al fondo Se escuchó de ahí al fondo Son lamentos No manches No manches Son los trabajos que están aquí Bestia wey Son muchos trabajos que hicieron Los brujos Ok Mejor salir de aquí En estos momentos Claro hermano Vamos Chicos ¿Se escucharon? Ten mucho cuidado Sí hermano No apagues ninguna veladora No Tengo que salir No 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 Smeo. Y es ahora, en estos momentos Nada me llevo de este lugar Nada traje Y nada me llevaré Y nada me llevo de este lugar Es hora de partir de este lugar Nada me llevo de este lugar Nada me llevo de este lugar Nada me llevo de este lugar